Ahora hablamos de política, economía y sociedad en el programa Chile nos importa. Conduce los periodistas Claudia Fuentes y Juan Andrés Lagos. ¿Estamos? Ya, aquí. Buenas tardes y comenzamos una nueva jornada con Chile Importa y hoy día tenemos un tremendo invitado. Estamos junto a Juan Andrés Lagos y nuestro invitado de hoy es Daniel Stingo, abogado que está hace 14 años en la televisión y hasta hace poco era panelista de Televisión Nacional de Chile y fue uno de los damnificados con todo este estallido social. Buenas tardes Daniel, bienvenido a Chile Importa. Hola, muchas gracias por la invitación. Sí, se podría decir que fui uno de los damnificados. Es como que Chile despertó para bien, pero algunos nos dieron y nos bajaron. Ah, fácil. Fácil. Sí, 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 por algunos. Pero bueno, es parte también. Si tengo que salir, salgo porque es mucho más importante lo que pasó, así que no tengo drama con eso. Pero hay un tema, pero hay un tema, Daniel. Hay un tema, creo yo, respecto de los pluralismos reales en TVN, en los medios. Es que, a ver, refiriéndome específicamente a TVN, TVN se supone que es un canal estatal, ¿cierto? Sí, sin duda. Para que los que están en streaming. Para que se vea, streaming. Para eso lo digo. Porque, claro, se supone que es el canal de todos los chilenos y se supone que tiene que ser pluralista. Pero la verdad, la verdad, la verdad es que TVN tiene mucho de canal de gobierno, y no de este, ¿ah? De los anteriores también. O sea, hay mucha influencia del gobierno turno, porque yo creo que la ley es mala, porque tiene que haber cuoteos políticos, porque entonces la autonomía no es tan real. O sea, nadie pensaría que el Banco Central lo van a cuetear. Ahí tienen una real autonomía, en el Banco Central, por ejemplo. O en la Fiscalía tienen real autonomía. Pero en el TVN no es así. Y entonces depende mucho del gobierno turno. Y en este también hizo lo que uno no esperaría que hicieran, pero me dieron mano y eso al final, respeto de no sé qué y de por allá. Y al final, claro, no le gustó a alguien que reclame algo, no sé qué, y vamos fuera. Daniel, sobre, a propósito de esto, hay múltiples intentos, intentos, digo, porque esa es la verdad. De explicarse este tremendo, inédito, yo diría casi inédito del punto histórico, de este estallido social que además continúa con diversas formas extraordinariamente creativas, con expresiones ciudadanas, en fin, es impresionante. Pero tú, hasta ahora, no es tan fácil, pero Daniel, ¿cómo lo ves esto? ¿Qué crees tú que es esto? ¿Qué es lo que...? Porque, claro, lo que va a ser concreta es que empiezan las evasiones, ¿no? Sí. Pero en realidad está en la dimensión de todo esto que uno dice, bueno, ¿qué pasó aquí? A ver, yo creo que había manifestaciones de que esto podía pasar hace rato. Sí. El 2006 hubo, el 2011, los pingüinos, los no sé qué, entonces hubo varias manifestaciones y siempre partían con los jóvenes, ojo, ¿ah? Los indignados también. En Chile, que somos tan adultocéntricos, ojo que los jóvenes fueron los que nos despertaron. Pero mira, hay un libro del PNUD que se llama Desiguales, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que esto lo muestra del 2007. Y lo muestra de años anteriores. Entonces, aquellos que están con cargos de autoridad y se muestran sorprendidos, la verdad, es que o hicieron mala pega o son unos hipócritas. Porque esto se veía venir. Y lo que pasa es, y no estoy diciendo nada nuevo, la gente se ató por los abusos, más que nada. O sea, la gente se siente pasada a llevar permanentemente, con abusos, siente que las instituciones privadas, las instituciones públicas, no los tratan bien. Entonces, al final, mira, muchos dicen, se demoraron mucho, digamos. Ahora, no son tan distintas, porque cada cierto tiempo, esto pasa, la revolución de la chaucha del año... Sí, claro, la famosa revolución. ¿Qué es lo mismo? ¿Qué lo produjo? Un aumento en la movilización en ese tiempo de las micros y ya. Y ahora, los cabros, los escolares nos avisaron harto año antes, digamos, ¿cierto? Lograron aplacarlo un poquito y todo, pero ahora la gente lo siguió. Y eso yo creo que, ahora, yo creo que es absolutamente legítimo, absolutamente necesario, mira lo que estoy diciendo, necesario y celebrable, digamos. Yo estoy feliz que haya pasado. ¿Cómo crees tú que en una sociedad democrática deberían los poderes del Estado? Digo, los poderes, los actores, los actores que tienen poder, estamos hablando de la gente que tiene poder económico. No como nosotros. Claro. Que tiene mucho poder, además, comparativo incluso a otros países del mundo. Sí. Poder político. ¿Cómo deberían enfrentar una situación de este tipo? Estoy pensando a propósito de lo que está ocurriendo en el Parlamento, que después te queríamos conversar, eso, la acusación constitucional. En fin, hay varias cosas que están, pero ¿cómo debería ser? ¿Cuál debería ser la reacción? A ver, yo creo que cuando esto pasó, el presidente Piñera tuvo la gran oportunidad de pasar a la historia, ¿cierto? Como el gran estadista que leyó lo que pasaba, hizo los cambios, propuso una nueva constitución, como que podría haber pasado a la historia como uno de los grandes. ¿Y qué hizo? Entorpecer, no verlo, no leer lo que venía, criminalizar el movimiento, después dijo que estábamos en guerra, después pidió perdón, después pone... Siempre, si ustedes ven cualquier declaración que hace cuando se refiere a esto, lo primero que pone adelante es los destrozos en materiales. Entonces, se perdió una oportunidad histórica de haber pasado a la historia como un presidente que se preocupaba de la gente. Y eso no lo hizo. Entonces, ahora, eso sumado al Congreso, que ahora está despertando y viendo que tenía que su prerrogativa, había que ver que no eran tan legítimas... Yo siento que muchos en el Senado todavía no despiertan, ¿eh? En el Senado todavía hay muchos que están aportulados. ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa esto? Oye, nosotros muchos la pegamos. O sea, la verdad es que la clase política en general, no todos, y eso también hay que dejarlo claro, todavía no algunos están preguntando qué pasó esto y qué responsabilidad tenemos nosotros. Cuando la calle se lo ha dicho en todos los tonos, las organizaciones sociales se lo han dicho en todos los tonos, es cosa de reunirse tres veces con la mesa política y lograr conclusiones. Entonces, claro, yo creo que las autoridades estaban tan desconectadas con la ciudadanía que pasó, y cuando pasó, igual no fueron capaces de ver lo que pasaba. O sea, hasta el día de hoy todavía hay algunos que si uno pesca el diario, me llega la tercera, los sábados, y tú empezás a mirar, y los carcamales que escriben todavía están pensando... Bueno, ni qué hablar de Peña, ¿no? Que era unos caprichos de los jóvenes. ¿Qué les pasa que no es capaces de verlo? Por último de verlo. Entonces, bueno, uno dice, bueno, esto pasa, y si yo me voy más allá y me pongo un poco más agudo, digo, bueno, a María Antonieta cuando le estaban cortando el cuello en la Revolución Francesa decía, ¿y por qué me hacen esto? O los sares cuando le están disparando en Rusia dicen, pero ¿por qué me están disparando si yo quiero mucho al pueblo? Entonces, es cuando ya la separación entre los que tienen, entre los que están arriba, está el divorcio con la realidad, que pasan estas cosas. Eso es lo que yo creo. Hoy día, Daniel, es un día altamente noticioso. En estos momentos está Chad en el Congreso defendiéndose de una acusación constitucional. A su vez, se está evaluando la acusación constitucional contra Piñera. Piñera tiene hasta mañana, va a presentar su defensa. El jueves creo que se vota la cosa previa, ¿no? Sí, mañana se vota la cosa previa a partir de las 10 de la mañana. Y después en la sala, el día 4 se evaluaría. ¿Cómo ves tú esta acusación constitucional contra Sebastián Piñera? A ver, Contral, mira, aquí yo creo que ustedes también tienen la misma información que yo y además tienen los elementos para decir, a ver, ¿van a entregar a Chadwick para salvar a Piñera? Porque también se ha hablado mucho de eso, ¿no? Uno sí, el otro no. Va insulsa a decir, pucha, mi amistad con Diera Gallo, que su señora me acogió cuando yo estaba mal en Europa. Porque lo dijo así, yo no estoy comentando nada, es cosa de leer lo que él dijo. Entonces, que es la hermana del exministro. Son cosas que uno no sabe. La ciudadanía lo va a mirar y lo va a decir que está ahí votando. O sea, ahora estamos todos encima de lo que votan y lo que dejan de votar. Por lo tanto, ahora, yo creo que la responsabilidad política del ministro obviamente existe. Y que sería altamente bueno para el país que la acusación saliera positiva, digamos. O sea, yo creo que debería ser condenado en esta instancia política, además, y que se lo condenara. O sea, o que la acusación fuera acogida, digamos. Eso es lo que yo creo en materia del ministro Chadwick. Uno tiene que hacerse cargo de cuando es autoridad de las cuestiones políticas cuando está a cargo, digamos. Y por otro lado, la acusación de Piñera tiene ahí dos connotaciones. Uno dice, cuidado, que si la coge, la democracia peligra. Pero la acusación constitucional está dentro de la Constitución también. Entonces, cuidado, tampoco. No podemos ser tan duros de decir, ah, es que... Pero yo creo que si uno es realista no va a pasar. Yo creo que va a pasar por las votaciones, ¿no? Sí, sí. Algunos senadores se han asustado. Incluso, al día de hoy, no sabemos cómo votar los democracistianos, algunos radicales, PPA, no sabemos cómo votar, digamos. Hay que preguntarle cada mañana qué va a hacer este reauto durante el día. Claro. Entonces, yo no sé. Yo creo que lo de Piñera no va a fructificar, independiente de lo que uno quiera o no quiera. Pero lo de Chadwick vamos a mirar mucho más encima porque, por último, es una cosa más bien simbólica, porque no tiene repercusiones. Él ya salió. Son cinco años que no puede ejercer actividades políticas, pero, a ver, ¿que va a volver a la actividad política? Bueno, igual nunca se sabe. Pero no es así como es un gesto político que queda para la historia de que el ministro de Interior del presidente, con un 10% de aprobación, 13%, según otros 4,5%, y tiene responsabilidad política en las violaciones de derechos humanos de estos dos meses, digamos. Y sobre todo su periodo. Claro, Daniel. Algunos colegas tuyos en presentaciones que han hecho en comisiones del Parlamento han planteado que, respecto al tema de la acusación a Piñera, que para ellos la relevancia de esta acusación tiene que ver con instalar un precedente, un antes y un después respecto de violación a los derechos humanos. ¿Qué opinión tienes tú en ese sentido, desde el punto de vista del mérito de la acusación? ¿Sabes lo que pasa? Esto tiene un precedente. Que cuando se acabó la dictadura, todos dijimos un nunca más. Acuérdense, cuando la derecha se comprometió al nunca más. O sea, hubo violaciones de derechos humanos que algunos no eran capaces de ver. Después tuvo las comisiones RETIC y esto ya. Y se dijo, uy, nunca más. O sea, esto no debe volver a pasar en Chile. Nos comprometimos a eso todo. Y resulta que ahora eso ha sido chagredido completamente. O sea, las violaciones de derechos humanos han existido, han estado a la orden del día. El Ministerio de Interior no ha estado a la altura. La subsecretaria de Derechos Humanos. Tenemos una subsecretaria de Derechos Humanos. ¿Qué ha hecho esta mujer? Justificar cosas. Entonces, la verdad es que este precedente del nunca más, tú tienes que leerlo hoy día y decir, usted lo respetó. No, usted transgredió ese propio acuerdo de respeto a los derechos humanos. Por lo tanto, si tú me dices lo que dicen los abogados en las comisiones, o sea, partamos de ahí. Y después veamos quién es el responsable, por qué controló usted efectivamente a Carabineros o no lo controló. Acordarse que Carabineros sacaron más de 30 generales, hasta 50 generales después del robo, después de la invención de la operación, ¿cómo se llama esa operación? La última, ¿no? La muerte de Catrianca. La anterior. Sí, la otra, sí. Entonces, todas estas cosas, dice, claro, Carabineros está descabezado, el comandante en jefe del general director de Carabineros, ustedes saben, es periodista, no tengo nada con eso de los periodistas, pero es periodista, tú lo sabes, ¿no? Sí, sí. Es periodista, nunca ha estado ordenado ni seguridad. Entonces, la verdad es que todo eso, ¿quién es el responsable final? El Ministerio de Interior. Claro, claro. Ahora, en ese sentido, hubo una cierta controversia que se generó, a mí me pareció muy importante, significativa, entre el gobierno y Abbott. Cuando Abbott dice aquí lo que se está buscando, porque, bueno, hace poco, eso sí. Sí, la crítica que le hace el Ministerio de Interior, y él dice, están asentando, utiliza un concepto, asentan en lo penal una crisis que es social y política. Yo escucho que tengo razón. Que tengo razón. Sí, yo, o sea, la crisis es una crisis social, y desconocer eso es querer tapar el sol con un dedo, obviamente, si aquí no hay un problema penal secundario, hay un problema penal secundario, problema civil secundario, sí, todos derivan, sí, sí, hay consecuencias de otro estilo, pero si tú eres... Bueno, a ver, yo creo que siempre han hecho eso, o sea, siempre han... Esto es como cuando se recurre a frases hechas, ¿no? Los tribunales son los responsables de la delincuencia, la fiscalía es la responsable de la delincuencia, siempre sacamos las castañas con la mano del gato, y esto, estoy de acuerdo con algo en eso, en muchas cosas no estoy de acuerdo, pero en esto sí, esto es un problema, un estallido social, y el estallido social, que si bien es cierto, no es culpa de Piñera, sino que de Piñera y de los que venían antes, hágase cargo usted, porque si usted está en el gobierno, no se le tocó, hágase cargo, y hágase cargo de forma inteligente, lo ha hecho pésimo. Entonces, en eso estoy... Yo creo que tiene razón. Nosotros vamos a hacer nuestra pega, vamos a juzgar, de hecho, ¿han pasado cuántas personas por los tribunales? ¿Cuántas audiencias han habido? 491 querellas en este minuto. Y eso es contra los agentes del Estado. Contra los agentes del Estado. Pero también gente que ha hecho destrozos y todo, han pasado también por tribunales, o sea, ellos han hecho la pega, le guste o no, digamos, ellos han hecho la pega para un lado y para el otro, pero el estallido es una responsabilidad política, y eso tiene que verlo el jefe de Estado y sus ministros, y entonces, disparar para el lado, tirar la pelota al córner, que es una cosa que se hace permanentemente en este gobierno. Sí, es bien real. Claudia. Es algo recurrente. Es algo recurrente, pero también nos enfrentamos a un gobierno que ha implementado, comillas, medidas. ¿Qué te parecen a ti las medidas, las últimas que sacó Piñera para los cuellos y corbatas? Cuando él tiene un pasado que igual es de tejado a vidrio. No más que tejado a vidrio, las medidas que implementó fueron hechas por él. Que claro, en ese momento, porque me acuerdo que una entrevista que le dio a Matamala con la... Mónica Rincón. La vi el otro día de nuevo en CNE, no me acuerdo dónde fue. Y le dice, pero si usted compró empresas que estaban quebradas, no sé qué. Usted, no, 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 no. Y le empezó a nombrar las cosas que había hecho. Usted tiene la plata en el paraíso fiscal. Y claro, aparentemente, no eran ilegales, pero si un presidente no puede tener... Está tan reñido con la moral. Claro. A ver, dejemos una otra cosa. En todo Latinoamérica ha sido un poco así, ¿no? En Perú, ¿cuántos presidentes terminan su periodo y a los años están presos, están procesados? Y no solamente en Perú, en Brasil, en Colombia. Entonces, claro, es una constancia constante acá que algo pasa que... Pero este señor, claro, tiene más que dejado de ir. Y es como que estuviera hablando alguien que conoce todas las estrategias. Pues ahora los 500 millones de dólares que sacó y los metió en un paraíso fiscal y entonces después pagó la multa pero impuesto interno le perdonó toda la... No, sí, le perdonó todo lo que eran los reajustes, intereses, bla, bla, bla. Y no, pagó la multa, pagó los... Efectivamente, los impuestos que correspondían pero se le condenó a los otros. Entonces tú dices, oiga, que lo haga eso el ministro Hacienda pero usted no. Si usted tiene... Esta y otras más, la compra de acciones de LAN, confirmación privilegiada y ahí sí pagó la multa. ¿Se acuerdan o no? Claro, pagó la multa. Chispa, pagó la multa. Chispas, o sea, perdón, no pagaba las contribuciones porque si ya es una cuestión básica si la casa caburga... O sea, cuánto... Entonces, no sé, yo al final no sé si tendrá algún tema como que bloquea su cerebro pero... Pero entonces, claro, yo compro contigo que hay un tema de tejado de héroe atroz y que esa noticia por lo menos de los 500 millones de dólares que sacó para afuera entregándoselo a sus hijos no ha sido comentado por los medios más oficiales, ¿no? No han estado. No han estado en la palestra de las noticias de hoy día. En los medios oficiales, en los medios no oficiales como este, como todos los otros. en las redes. Sí, por el Estado. Fuerte, sí. Y eso habla del Estado del gobierno y la poca creibilidad que tiene con la gente. Claro, tiene en este momento una directa relación. La crisis de representatividad está ahí. Y no solamente en él, sino que también en todos los políticos. Hoy día hay una crisis de representatividad enorme, feroz y eso nos lleva a preguntarnos ¿esto va a tener algún norte? ¿Vamos a salir de esto en algún minuto? porque hoy día la gente no le está creyendo a Sebastián Piñera, no le está creyendo a los diputados. Tú mismo sacaste un video hablando de la cocina del acuerdo constitucional que se llegó. Sí, yo tengo muchas esperanzas puestas en el cambio constitucional. Yo sé que ese documento que se hizo por los parlamentarios desde la UDI hasta parte de las fuerzas del Frente Amplio que no firmó el PC pero que al otro día dijo que iba a participar es muy criticable pero es lo que tenemos. O sea, yo estoy aferrado a que vamos a cambiar y a sepultar la constitución de Pinochet con este sistema que se abrió. Tiene miles de pifias, no tenemos la paridad todavía de mujer y hombre en votación de 50% cada uno que puedan ser elegidos. Tenemos falta la representación de los pueblos originarios garantizada, la forma de llegar de los independientes muy difícil. y todo eso sí, si eso negarlo es tapar el sol con un dedo. Pero aún y con eso yo estoy haciendo charlas en las últimas tres semanas como enfermo, porque doy dos, tres diarias, tres no, dos diarias, he viajado a regiones tratando de hacer ver que este cambio constitucional puede significar a la larga un cambio social también porque obviamente que se destierra la constitución de Pinochet y el sistema de mercado que tiene metido dentro, el sistema económico, el modelo económico está metido dentro de la constitución y si la borramos con eso, bueno, el Estado puede tener mayor fiscalización, puede hacer actividades económicas sin que unos quórums enormes no lo permitan, puede terminarse con los abusos en materia de salud, en materia de seguridad social. entonces yo estoy abocado a eso pensando que eso puede significar para que después las leyes se vayan a que se vayan dictando, ahora claro, me dicen sí, pero van a dictarlo a los mismos políticos, pero va a ser pega nuestra elegir a otros pocos. O sea, yo creo que ahí tenemos un déficit y me puedo cambiar el tema, pero aquí es la calle más el voto, no solamente, no sirve para nada solo la calle, es muy inconsecuente estar en la calle y yo le agradezco a la primera línea, yo también he estado en la calle, también he respirado las grimógenas mucho más fuertes que en la dictadura porque extrañamente son más duras en el Campo Oriente no era tan, estas son mucho más duras, pero sin el voto en abril, 26 de abril, en octubre y después la aprobación y después las próximas elecciones que haya, oye, eso, hay dos cosas, calle y votación, entonces eso también es esta responsabilidad de nuestros como chilenos de dormirnos y entonces creo que las dos cosas me dan ir, sí, es débil el acuerdo constitucional, pero es lo que tenemos, es lo que tenemos hasta hoy día, digamos, ojalá mejore, apuntamos a eso, pero que venga. Sí, lo otro ahí que hay que tratar, creo yo, Daniel, para tu comentario también, evitar esta suerte de extorsión que hace la UDI, ¿no? muy fuerte, es tremendo, que yo he conversado en estas horas ayer con dirigentes, dirigentes de partidos que están en el acuerdo, sí, están en el acuerdo, digamos, en el proceso ya más, y están muy preocupados, están súper preocupados porque la UDI lo está planteando como una especie de casos velos, es decir, no nos pidan más, nosotros, eso es, claro, es nuestra doctrina, son nuestros valores, sí, no más y estamos defendiendo nuestro sector y hasta aquí llegamos, entonces es una cosa bien complicada porque en el fondo, claro, si la UDI se pone en esa posición frente a cuestiones como la paridad y otra, es complejo, pero... Bueno, ya lo probaron así, o sea, la ley que va a llamar al plebiscito va a salir en esos términos, ahora, ya se le dijo también a la UDI por el resto de la oposición y no sé cómo va a actuar RN que se quieren los cambios en leyes especiales, no sé, tú estás más informados, te van a presentar leyes especiales para modificar la llamada a la Constitución. Si hay un tema de controversia que se va a definir en estos días porque la sesión que iba a hacer el viernes la postergaron para el lunes de la comisión, pero están apurando mucho, o sea, hay un tema ahí que es complejo, muy delicado, muy, muy delicado porque tiene que ver con definiciones muy de fondo, yo le decía a un vicepresidente Rene en otro de radio, cómo ustedes no se dan cuenta, a propósito del tema de la paridad, con todo lo que está pasando en esta hora con las mujeres, con las tesis, a propósito de lo que tú decías al comienzo, esta disonancia que es tremenda, es demasiado, no es mucho. La ley actualmente garantiza a las mujeres un 40% de ser candidatas, así avanzamos los hombres, eso les dimos, mira, quédense con eso, somos lo peor, digamos. Oye, Daniel, y te quiero decir, yo estaba en campaña de todos y de verdad es un hecho que no en todos los partidos les asignan ni las cuotas ni los distritos donde realmente puedan ser competitivas, entonces de una forma es bien jodido. Es como, donde no van a salir. Y son 40% candidatas, bueno, después se dijo, ya, vamos a cambiarlo a 40% garantizado, elegidas, y ahí las mujeres dijeron, no, queremos paridad total, ¿por qué 40% elegida y no 50 y 50 si somos mitad y mitad del país? A mí me parece que de base, me parece muy bien, pero como tú bien dices, es tanto el divorcio entre la realidad y todo y que todavía no se dan cuenta que eso, ahora, a la larga, si siguen así les va a pasar la cuenta en las votaciones, así que ya no les parece tan mal, si ellos siguen con su postura los van a volar. Va a venir una reacción, yo quiero decir, va a venir una reacción ciudadana en ese sentido y es muy bueno que ocurra. Daniel, sobre los temas constitucionales, a propósito de una asamblea constituyente, convención constituyente, en fin, ¿cómo la dibujas del punto de vista del desafío que es para Chile? Porque Chile, si yo no me equivoco, históricamente nunca ha tenido la ciudadanía, la posibilidad de construir una constitución, nunca. mira, el año 1833, el año 1925, el pueblo no opino, digamos, en ese tiempo estaba la oligarquía, que hizo su propia constitución, bueno, era otra mentalidad, digamos, pero el pueblo, el año 80, sí se pronunció la gente, ¿no? No quiero ser ríen, o sea, un plebiscito, sí, un plebiscito, no tenía registro electoral, te cortaban el canel, te cortaban el canel, yo no lo voté, pero me acuerdo que tenía un profesor de derecho, perdón, tenía un profesor en el colegio, que era profesor de inglés, que fue a hacer campaña por el no y lo metieron preso, o sea, si tú eras del no te metían preso, entonces, ¿qué campaña estamos hablando? Y además, ¿quién hizo esa constitución? Esa constitución la hizo la Comisión Ortúzar, ¿cierto? Y después, pero esa Comisión Ortúzar, cuando hizo esa constitución, la pescó después cañó Guzmán, ni siquiera fue la propia Comisión Ortúzar la que se sometió a plebiscito, fue la constitución que agarró Guzmán y le hizo los cambios, entonces, la verdad es que ni la del 33, ni la del 25, ni la del 80 han sido participativas. Ahora, esta tiene la característica de que tiene un plebiscito de entrada, tiene la elección de los delegados o como constituyentes, como quieras llamarlo, y tiene un plebiscito de salida, o sea, tiene tres formas de participación, que me haría gustado a mí, que los cabildos tuvieran un poquito más de participación, como insumo para eso, los cabildos de la época de Bachelet y los cabildos que se autoconvocaron ahora, digamos, pero no es lo que hay, lo que tenemos es esto, esto, como tú bien decías, la audiencia cerrada, esto es lo que hay, esto es lo que cedimos y habrá que arar con los bueyes que hay, yo creo, porque si no hay más cambio, eso es, entonces, por lo menos en esta oportunidad tenemos tres formas de participación de la ciudadanía, no es el ideal, ni lejos, pero es lo que tenemos. Además que de ahí se puede asentar algo distinto para adelante. Eso es lo que uno cree, ¿no? Claro, un país, una ciudadanía que está en esta dinámica y que se ve que, más allá de las dimensiones de las movilizaciones, que ya son a proporción de países multitudinales, que lo fueron en el 2011, a proporción de países las más grandes del planeta, porque se hablaba mucho en otras partes, aquí mismo, las primaveras, las primaveras árabes, las primaveras, en fin, todo, pero ocurre que si uno mira la proporción de la cantidad de habitantes en nuestro país y su tamaño, las movilizaciones del 2011 ya eran, ahora ya arrasaron. No, esto es una cosa que, incluso la movilización de marzo de este año, no sé, fueron 300.000 las mujeres que son, sí, 300.000, eso es muchísimo, porque además, era solo mujeres, en general, el 8 de marzo, ¿no? Sí. Pero está el millón dos en Santiago, más los restos de Chile, llegar a 2 millones, más o menos. 2 millones se llegó, en un día, en un día. Es una cosa que no se ha visto en ninguna parte. En ninguna parte. Y ese mismo fin de semana, un día domingo en la tarde, una movilización de viñas al paraíso. También. 150.000 personas, familias enteras. Multitudinales. Hay un volcamiento. Sí. A la calle todos los días, en la cocina, de las mujeres, de los jóvenes. Te quiero llevar, te quiero llevar, en esta misma línea de las movilizaciones, a el documento presentado por Piñera el 26 de noviembre, Ley Encapuchado. Ya. Donde comienza la criminalización, más allá, o sea, con un cuerpo legal, digamos, claramente, en el cual se faculta, ¿cómo tú ves el articulado en que se faculta a sacar a los militares a la calle, sin necesidad que exista un estado de emergencia? Y además, y además, restarles, digamos, opción penal, si es que llegasen a cometer algún... Sí, eso yo creo que no va a pasar, yo creo que no se va a hacer aprobado en la Cámara. En el Senado... En el Senado. Sí, en el Senado, sí, pero en la Cámara yo creo que no va a pasar. Porque, a ver, obviamente estoy en desacuerdo, obviamente que son voladores de luces, desviar, digamos, con proyectos de ley que no son lo que apuntan a los cambios sociales, los cambios estructurales, digamos, de la economía, incluso en materia constitucional, no se le va a ocurrir nunca porque no cree, pero son, yo creo que son voladores de luces, todo eso, incluso lo que fue aprobado un poquito en la Cámara y que en el Senado ya dijo que no. Que le dijo que no, exactamente. Entonces, yo creo que son seguir sin ver la realidad, pero, pero tiene una explicación eso. Si el tipo no cree, ¿qué le estamos pidiendo a un tipo que no cree? O sea, le estamos pidiendo a una persona que no cree en esto, que haga cosas que, o sea, ya sepultó, no sepultó, tuvo que sepultar su proyecto, su programa de gobierno, ¿cierto? Ya no está. O sea, todo su gobierno ya está sepultado. Y más encima queremos que el hombre que no cree en todo esto, lo vaya más ya no lo va a hacer, va a seguir con los parches y va a tratar de desviar con la ley del capuchado, con la ley de Milico en la calle, custodiando lugares. ¿Cuál? Eso no son los... 50 preguntas antes de aprobarlo. Comparándose con Europa, ¿no? Diciendo que los militares en Europa sí, sí, pero en Europa hay un terrorismo de Alcadeda, de otros sectores que no es esto. Además, todo una cuestión y lo peor es que algunos parlamentarios se lo compran, ¿no? Y en el Senado, que yo insisto, están apoltronados, desconectados de la realidad, se lo siguen comprando. Yo confío más en la Cámara, a pesar de la embarradita del otro día, ¿no? Pero a pesar de eso, yo sigo confiando un poco más, creo que no va a pasar, pero hay que... Mira, yo he conversado con algunos parlamentarios, les voy a comentar que yo no tenía nada que ver con ningún parlamentario, yo estaba en la tele, se me pega y un día empezaron a llamarme parlamentario a mí. Y decían, ¿por qué me llaman los parlamentarios? Mira que tú tienes cierta credibilidad que nosotros no tenemos. Entonces, ah, ya, entendí. Entonces, bueno, yo me aproveché también de sacar información, porque obviamente si es para hablar. Claro, claro. Y me dicen que, bueno, que, que, bueno, obviamente que no van a pasar esas cosas según ellos, o sea, que fue un error y que se creyeron... Pero que Piñera, al ponerle, por ejemplo, suma urgencia al proyecto de Barrica A, ¿cierto? Sí. Los confundió todo, pues sí, menos de 48 horas y todo un cuento y legislaron primero en general con la intención de dejar algunas cosas, por ejemplo, que no atacaran a bomberos, etcétera, y les metieron ahí la basa y no pudieron hacer nada. Piñera y el gobierno lo que hace es desviar lo importante con cuestiones urgentes que son, porque no quiere aprobar cuestiones que atentan contra su propia mentalidad, modificar el sistema económico donde él se hizo millonario, ¿no? Es como, no sé, decirte a ti que me entiendo, ¿no? Eso es, entonces, siempre está tirando y eso me lo comentaba un parlamentario a mí, sí, tenemos que las bancadas ponernos de acuerdo, estamos muy poco conectados a los de posición desde todos para actuar un poco más mancomunadamente porque algunos se nos escaparon y votaron a favor de esta, por ejemplo, la cuestión de las barricadas, entonces, falta coordinación en el Congreso, creo yo, entre las bancadas y eso también muestra, creo yo, que las bancadas se sienten en otro nivel, sienten todavía que ellos son los que la llevan y que la gente tiene que, la gente no les cree, entonces, si quieren ser un poquito más representativos, tienen que actuar acorde a eso y no lo, algunas veces lo hacen, otros no, ahora, los estamos observando. Bueno, vamos a seguir, vamos a hacer un paréntesis y vamos a seguir con esta muy interesante conversación con el abogado Daniel Stingo que ha venido a este programa, tenemos muchos temas todavía Daniel para poder conversar contigo, así que vamos a este pequeño paréntesis. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Con nuestro invitado, tenemos algunos posteos en Facebook, vamos a saludar a Fernanda Suárez que dice Grande Daniel, tenemos a Marisol Garrido que dice un hombre que se debe escuchar con atención, Meli Olguita Marina dice aplaudiendo, dice me encanta Daniel Stingo y Santos Romero Vidal muy buen invitado, así que Daniel todos esos piropos para ti están en Facebook de la radio Reca Barren. Bueno Daniel, sigamos con esta conversa porque yo creo que efectivamente hay arte interés, creo que ha sido una conversa interesantísima. Terminamos la primera parte con esta visión de lo que decía Claudia, bueno, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Tú agregabas un poco algo que yo mismo he escrito en algunos lugares, otro no he escrito, Marcos Moreno, un analista, también lo he escrito, hay varios artículos que andan dando vuelta, análisis que andan dando vuelta, sé también que hay porque en las conversaciones se hace esta conversación que hay una cierta mirada de que este gobierno y por supuesto el presidente no están en cero en gestión política de Estado y por tanto hay que mirar un poquito el ancho de la crisis donde él pasa a ser parte de la crisis. Algunos dicen bueno, vamos a seguir dos años más en esto, está bien los procesos de plebiscito, de elecciones, pero gestión de gobierno frente a los problemas que hay, incluso gente del gran empresariado, yo lo mencionaba el otro día, el Mercurio en su parte financiera publicó un análisis de una transnacional canadiense donde ellos advierten la necesidad de que este modelo neoliberal, así lo dicen, tan extremo, pueda trasladarse una traslación de transición rápida hacia un estado de bienestar. Eso ya implica un cambio en Chile tremendo, pero arreglón seguido a buen lector ellos dicen bueno, parece que este gobierno no lo va a hacer. No, no lo va a hacer, yo creo que no lo va a hacer porque no está convencido, porque no lo cree. Si tú te fijas, a ver, dos cosas, tú te ocultas dos cosas yo estoy de acuerdo con ambas, no sé qué va a pasar en estos dos años que vienen en la conducción política. Yo confío en que en el ámbito constitucional se avance, creo, por eso estoy jugado yo, creo también que no va a ser por ejemplo ninguna comisión de verdad, reconciliación y justicia de la violación de derecho humano, no lo va a ser, a pesar de todas las pruebas que hay de Human Rights Watch, de Amnistía Internacional. Bueno, allí mismo se produjo otra situación grave de una niña de 15 años con un hombre de 65 y otro de 65, que están los dos graves. Sí, graves. Entonces, pero yo me pregunto, al igual que tú, qué va a pasar con la conducción política de este país. Ahora, él apunta a que esto se vaya suavizando, ellos apuntan a que esto se vaya olvidando, porque eso es lo que apuntan, digamos. Pero algunos han dicho que este gobierno está muerto políticamente, ¿no? Y otros dicen que, bueno, que está empatando, que va a empatar y vamos a tener que tener un gobierno dos años empatando. No sé cómo se puede tener un dos años un gobierno empatando. Es complejo. Es complejo. Y en materia económica, que es lo que a algunos les importa más que a otros cosas, van a, yo creo que lo van a estar mirando, ¿qué van a hacer? Ahora, para mí, por lo menos, el Estado de bienestar que apunta a esa empresa nacional es lo mismo. Y ese Estado de bienestar yo creo que tampoco porque no lo ha hecho, porque no ha sacado, la plata la sigue sacando de los impuestos, ¿cierto? Así es. Todo lo que ha puesto es plata de todos los chilenos. Por lo tanto, la saca de un bolsillo y la pone en otro, de chilenos a chilenos, pero no ha tocado los impuestos de los grandes empresarios. ¿Qué ha hablado el Royalty Minero? Nada. ¿Qué ha hablado la AFP? Nada. O sea, nada. No hay impuesto al capital. Por supuesto, nada. Entonces, a ver, vamos a esperar dos años más para que el próximo gobierno que vamos a votar empiece a hablar de eso. Al parecer, va a tener que ser así. Ahora, no lo sé, pero es lo que uno quiere hacer. No tiene convencimiento de eso. Hasta ahora lo ha mostrado. Pero además, no cree. Claro, claro. Uno, yo, yo, no sé qué harías tú en los pantalones de él, pero si yo creo en algo, lo implemento. La presidenta Bachelet, dejémonos de cosas, ella cambió el sistema de educación y dijo, no, la educación no puede estar en la municipalidad. Volvió al Estado como siempre, la educación parte del Estado. Dijo, ¿sabes qué? Nadie puede lucrar con la educación. Por lo tanto, yo, ningún sostenedor puede lucrar. O sea, si usted quiere, puede ser fundación o corporación, pero no puede quedarse con la plata porque hay un convencimiento detrás, ¿cierto? Por decirlo en materia de educación. Este señor no cree en eso. ¿Qué le voy a pedir a un tipo que no cree en eso? ¿Me entiendes? Ahora, ahí hay dos cosas que yo comparto, Daniel, acá en el mismo programa. He tenido acceso a Focus Group, pero con cierto nivel, a propósito del PNUD, de lo que tú mencionabas. Porque ese estudio, para mi gusto, es clave para entender lo que está pasando ahora. Bueno, los Focus que han hecho en distintas instancias, lo que están mostrando son dos cosas. Que claro, una se podía venir, o sea, que el voto Piñera, o sea, que era un voto en parte volátil, se fue, se le fue a Piñera. Ah, no, sí. Se le fue, o sea, y se le fue y es difícil que vuelva. Por tanto, social y electoralmente, Piñera está en el suelo, o sea, no tiene, no tiene, no tiene para dónde ir, no tiene para dónde ir, porque es el votante que creyó, uno puede decir, oye, pero cómo creía, bueno, pero creyó en que las cosas iban a ser mejor. Sí. ¿No? Y que iban a ser mejor bajo un gobierno de derecha, en fin, todo lo que se quiera. Pero la otra parte que a mí te la quería compartir y me dejó muy preocupado de estos focos, es que, a propósito de los abusos, o sea, hay una ciudadanía tremendamente foribunda. Sí. Enrabiada. Sí, por supuesto, sí. O sea, y que de alguna manera no es que se pueda asociar a los saqueos, porque ese es otro fenómeno. Sí. Pero sí al descontento, a esa rabia contenida, a ese malestar, que, yo creo que en una sociedad democrática hay que hacer una canalización de aquello, o sea. absolutamente de acuerdo y la canalización que tú dices, este gobierno ha tratado de hacerlo con bonos, oye, ¿eran tan malos los bonos, chicas? Sí, sí. Pero ahora no son tan malos los bonos. Y por otro lado, si es cierto, nos reímos los bonos en cierta de Chile, pero ahora no son tan malos. Claro, Sacar, claro, gracias a Dios, pero ponerle más plata al sueldo mínimo, ahora, claro, allí rechazó la derecha, ¿cierto? El sueldo mínimo tiene 50 mil pesos, lo rechazó con votos de Pepe Aux, hay que ir a preguntarle, de seis demócratas cristianas y tres radicales, digamos. Y lo dejan con trescientos y tantos mil pesos que no son efectivos, porque no son efectivos y van a esta rabia que yo digo. Eso te iba a decir, la rabia persiste. Claro. O sea, persiste. Entonces, ¿cómo vas a canalizar eso? Y voy a ir maya, si tú me dejas, me apuntas. Sí, sí, sí. ¿Qué hacemos con la rabia de la primera línea? Los cabros que están ahí. Muy buena reflexión. Que han encontrado un motivo de vida, que han encontrado un motivo de que son héroes y en cierta medida lo son, para que la gente pudiera marchar, ¿cierto? Ellos contenían a los carabineros. ¿Cómo encauzamos a esos cabros, por ejemplo, para que participen de alguna u otra forma ahora en el proceso democrático, digamos? ¿Me entendí? Entonces, hay muchas cosas que canalizar y yo no veo, porque tampoco creen los que están en el gobierno que la participación ciudadana es importante, entonces no la van a canalizar porque no, a ver, ¿cómo explicarlo? No creen en eso. O sea, ¿qué nos han dicho los últimos 30 años? El individualismo. Eso es lo que se ha propugnado. La constitución en sí misma es una constitución que propugna el individualismo. O sea, si la AFP es yo junto mi plata y yo me rasco con mis propias uñas porque es mi plata y eso es lo que yo voy a tener, etcétera, no sea, o sea, la gente, yo insisto, yo estaba dando muchas charlas, muchos conversatorios y la gente dice y ahora los vecinos nos juntamos. ¿Sí, po? Y hace 30 años los vecinos sí se juntaban y ahora estamos volviendo a hacerlo porque había un individualismo metido en la sociedad completa de ir al molde, todas esas cosas. Entonces, ¿cómo canalizamos? Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo y es preocupante cómo canalizamos esa rabia. Ahora, Daniel, ahí tú también a propósito de lo diagnóstico, la primera línea porque aquí hay que ocultar, aquí se están cayendo mitos, tampoco la primera línea es lo que eventualmente fue, por ejemplo, en otras movilizaciones particularmente estudiantiles, grupos que tenían una lógica mucho más política, más orgánica, más articulada, incluso más vinculados a lo que se denomina, yo no comparto tanto, pero se puede, hasta anarco, en fin, hay toda una... con una mentalidad chas, con algo en que creía. Algo, exacto, acá no cabe, no cabe, aquí hay una situación muy distinta. Es un fenómeno, o sea, no se puede definir el primera línea, porque lo único que sabe del primera línea es que tiene rabia, que tiene rabia y que... Y que la enfocó a proteger a otros y a enfrentar a los que están al frente. Exacto. Y que además, socialmente, es muy transversal. Sí. Exactamente. O sea, yo he conocido una cantidad enorme de casos, de situaciones de chiquilla y chiquillos, que no es que estén en la total marginalidad económica. No. Más bien, están en un estado de cierto bienestar, pero ellos no quieren esta sociedad, no les gusta, no comparten sus valores, no... Es decir, y aquí encontraron el espacio. Sí, eso es verdad. Es impresionante eso. Sí, encontraron el espacio que la gente los ha legitimado, que la gente los aplaude cuando pasan, digamos. Es como decir, es como los hebre... A mí no me parece mala, en sí mismo. El problema es cómo canalizas eso, porque eso después, en democracia, tendría que ser con un, bueno, alguna forma de participación efectiva. Claro. Son los mismos que antes no iban a votar, en general. Son los mismos. Así es. Recordemos que en La Pintana vota un 26% de la población. De 100 votan 26. En Huachurá votan 38 de 100. Y así en varias ciudades y comunas. Entonces ahora la invitación es, bueno, vayan a votar, porque en Las Condes votan sobre el 60%, en Pitacura sobre... Entonces, bueno, ahora hay que... Exactamente. Calle, pero hay votación, insisto. Tú no puedes solamente la calle. Entonces, ¿cómo convencemos a ese chiquillo que nos ha hecho un servicio, que le agradecemos, pero que después ahora hay que ir a votar también? Tiene que sumarse en la votación porque en el fondo... Tú lo decías antes, la UDI dijo, no nos pidan más. Sí, pero no tenemos que votar por tipo. O sea, ¿me entendí o no? Cada uno... Ya busqué y mantén lo tuyo, pero no vamos a votar por tipo, vamos a votar por los que sí quieren los cambios. Además, ahora hay esta posibilidad ya de concreto. el domingo. 15, el de 15 de diciembre. Ahora ya. Donde está... O sea, mira, yo igual siento que a esa consulta de servicio la han aportillado mucho. Absolutamente. Mucho, o sea, la verdad ha sido... Pero bueno, la están sacando adelante. Conversábamos con Daniel Jau el otro día en el programa anterior a propósito de la posición que ellos tienen varios alcaldes y alcaldes, donde hacen la consulta sobre mecanismo, en fin, pero en general hay un espacio. Para mí lo más significativo de todo eso es que se abrieron a los 14 años. Sí, sí. Eso es inédito también. Yo mira, yo no sé y le te digo porque realmente no lo sé si es bueno que voten los 14 años en las elecciones generales. No lo sé. No lo sé porque no he hecho un estudio, no lo sé porque no soy experto en el tema, no lo sé porque si tenga la madurez un nebo, no lo sé. Supongo y me gustaría que algún antropólogo, un sociólogo, psicólogo, hiciera el estudio de si es bueno, pero ponerlo sobre la mesa ya es bueno. Ya es bueno. Yo creo no sé si será sano o no, no lo tengo claro. Yo no lo tengo claro. Si 16, si 14, si 18, que hagan estudios las personas que más conocen la juventud. O sea, ahí el punto de referencia es un poco el tema de la penalización. Exactamente. Si a los 14 años tú puedes ser responsable penalmente por algo, ¿por qué no puedes tener derecho a votar a los 14 años? Puede ser, puede ser. No lo descarto, pero no estoy convencido. Claro, claro. O sea, yo me gustaría ver estudios de profesionales de infantos juveniles, digamos, que me dijeran, ¿sabes qué? No, sí, mira, mira esto es país, mira lo que se le ocurre acá, mira, mira, no sé, ¿me entienden? Yo no tengo una posición. No la tengo. O sea, que hay una necesidad de construcción cívica. Pero que se converse, que se estudie y si llegamos a la conclusión de que es bueno que se haga y si llegamos a la conclusión de que los 16, que se haga los 16, que se haga los 15, que se haga los 17, 18, que a mí no me molesta nada que se converse, que se estudie. Nada de dado de... Pero tampoco estoy convencido de que sí, pero veámoslo. Pero ahí yo recojo, Daniel, lo que tú decías, yo creo que hay que hacer un proceso de construcción cívica. Yo, a mí cuando a veces me preguntan con un orgullo tremendo, digo, mira, yo estuve en el Valentín, en el Instituto Nacional, después en el Liceo Fiscal de Arica y me recuerdo que había los días lunes y eso era en todos los tres liceos que estuve. Lunes, las dos últimas clases, consejo de curso. Sí, también tuve consejo de curso. Y entonces la profesora jefe, o profesor jefe, se instalaba al fondo de la sala y dirigía el curso, la directiva del curso, que era cabra chica, cabro chico, que estábamos ahí. Parte de la formación, obviamente, que es parte de la formación. Exactamente. Exactamente, es parte de la formación. Me llegué pensando en la primera línea y en el voto de la primera línea, porque cuando sale el acuerdo por la nueva constitución, la primera línea lo rechazó de entrada. lo rechazó de entrada. Entonces, esa primera línea no va a ser tan fácil de convencerla que vaya a votar. O sea, por eso te digo, cuando tú dices, tenemos que ver dos frentes, uno que sea votando y otro que sea en la calle, y se vuelve la pregunta, ¿cómo llevas o cómo convences a esa juventud, a esa primera línea de ir a votar? Mira, voy a aprovecharme de nuevo de mi experiencia estas últimas tres semanas de estar en varias partes de Santiago y de Chile haciendo estas conversatorias que explico un poco en la constitución, por qué es bueno cambiarla, qué es lo que nos ofrece, etc. Y obviamente que en cada uno de estos charlas o conversatorios hay un chiquillo que al final le levanta la mano y dice, mira, yo no creo en este la primera línea y yo les planteo, porque no tengo más armas, para qué te voy a decir una cosa, mira, está bien, pero, ¿qué pasa? ¿Qué es lo único que tenemos? ¿Te vas a caer ese día y no vas a ir a votar? ¿Vas a rechazarlo? O sea, ¿vas a entregar la posibilidad de terminar con la construcción de Pinochet? Tú te vas a caer en tu casa, o sea, los víos, no, no, que hagan lo que quieran los ojos que se perdieron, ¿me entiendes? Entonces, no es, mira, yo tomo como que no es contradictorio lo que puede ser complementario. Frase de Rafael Cabada. Siempre se la ha robado el periodista Rafael Cabada. Sí, sí, Rafael Cabada. Sí, sí, es verdad. No es, no tomemos como contradictorio lo que puede ser complementario. Entonces, primera línea, sí, pero voto también, ¿por qué no? O sea, ¿por qué? ¿Va a arrestar el ir a votar? ¿Va a hacerle un daño a la sociedad civil el ir a votar? No le va a arrestar. Va a sumar. Por último, que sea inocuo, pero no le hace mal el ir a votar, el ir a terminar con la constitución de Pinochet. No le va a hacer mal a la sociedad. Entonces, por lo menos yo que creo en una democracia representativa, eso le va a sumar, que vamos a cambiar una constitución que tiene rasgos autoritarios, que tiene metido adentro un sistema económico, que el agua, si ustedes ven en el artículo 19, número 24, en su final, habla de que el derecho de agua es privado. Es privado. ¿Podemos sacarle eso a la constitución con un ojo en blanco? Sí. Te hay que quedar en tu casa sin ir a votar, teniendo la oportunidad de que el agua vuelva a los chilenos, perdona. Entonces, hay una inconsecuencia. Entonces, eso es lo que yo he hecho, yo creo que eso es válido. Estoy convencido de eso. Obviarlo es decir, entonces, me estáis jugando a la mitad. O sea, ya, ¿vaya a seguir hasta los 70 años la primera línea? No, está bien. Lo que hemos conseguido en muy buena parte es gracias a ti. Pero sumémosle ahora esta segunda parte que es el voto. ¿Me entiendes? Que no es ideal, no es ideal. Que nos gustaría más, nos gustaría más. Es lo que tenemos. Y de hecho, incluso se puede pelear en ese proceso para que sea mejor. Absolutamente. Está la puerta abierta. De hecho, desde la presión social y desde la votación, por ejemplo, si el día domingo la votación es alta y por otro lado tú dices, mira, en los municipios, incluso de derecha, la votación respecto de convención constituyente y en los otros donde marcó a C es mayoría. Sí. Te va a generar un hecho. Te va a generar un hecho. Te va a generar un hecho nacional. Sí. Entonces hay cosas por las cuales dar una pelea noble y justa. Y yo diría que en esta, si ustedes me permiten, creo que hay que agradecerle a los municipios y a las municipalidades que han estado mucho más a la altura que los otros. Porque ellos fueron los que presionaron para este acuerdo porque dijeron vamos a hacer un plebiscito el 7 de diciembre, ¿se acuerdan? Sí, eso les explicó ahí mismo los señores políticos. Es que eso fue. Sí, pues eso fue. Mira, si yo creo que también lo hacíamos con Daniel Jado el otro día, pero es un descripto que hay que hacerlo porque también para adelante. Efectivamente los municipios, además encabezados por un alcalde derecha, o sea, por Codina, tomaron la iniciativa yo me acuerdo un fin de semana, se folcaron y dijeron bueno, vamos a hacer una consulta ciudadana. Entre medios disputaron, debatieron entre ellos, en fin, hablaron con la mesa de la unidad social, involucraron a otros actores de universidades y establecieron una consulta ciudadana bien interesante y incorporada incluso la consulta sobre mecanismo y viene la remitida lo que yo digo del establishment. Entonces se mete el Senado, el presidente del Senado, el Senado, el gobierno, Cervell y el Registro Civil le dan un poquito a la espalda y se tienen que empezar a hacer algo que va como va pero aún así, aún con todas esas limitaciones, yo creo que el ejercicio que se va a hacer el domingo es clave. Yo creo, yo también creo. Daniel, ¿cuál es el llamado que le haces hoy día a todas las radioescuchas que nos están viendo para este domingo, para esta votación? No, obviamente que vayan, que los menores de 14 se inscriban porque tienen que inscribirse los menores de 14, o sea, hasta 14 años, perdón, hasta 14 años. Los menores de 14 no van, pero que se inscriban porque hay un requisito un poquito mayor para ellos que es que tienen que inscribirse previamente, 14 hasta 18, que mantienen los registros. Y que participemos, y obviamente los que puedan participar lo van a decir es muy importante que se vea la noche de ese día o quizás el día siguiente lo sé, oye, ¿cuántas personas participaron? Y que los municipios que lo bajaron al final le digan, chútale en Barreco porque la gente quería participar, quería hacerlo. Entonces es muy importante, creo yo, este plebiscito del 15, que es voluntario, sí, pero muy necesario. Otra pregunta, ya estamos cerrando, pero Daniel, para aprovechar los tiempos y aprovecharte aquí en este programa, yo tengo la impresión, y te pregunto, que en este proceso hay, claro, algunos dicen, mire, la salida institucional, como si fuera opuesta, como si hubiera una especie como de dicotomía, o es institucional o es el caos. Exacto. Entonces de repente los del otro lado dicen, bueno, entonces el caos. Pero, 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 ¿cuál es tu visión en ese sentido? Insisto, porque yo tengo la impresión, perdona, que hay una institucionalidad que tiene que asumir que está bastante agotada, o sea, absolutamente, no es que estemos hablando de una institucional democrática que esté interpelada por no sé quién. No, no, a ver, en el fondo saben, hay algunos por ahí que están durmiendo en su sueño eterno, pero, pero otros que saben ya que están súper enteros, o sea, cuando me llaman parlamentarios a mí, que no soy nadie en el concepto nacional, o sea, yo soy un tipo que salía a la tele, a la riendo, poca, así, dejé una cosa y tengo mi estudio, si es cierto, ¿no? Es cierto, iba a la tele, el recinto matinal, soy simpaticón y la cuestión, pero cuando hablo de las cosas jurídicas, la pensión de alimentos, y ahí me legitime un poco porque cuestioné a algunas personas, que es un pensamiento que he tenido toda mi vida, bueno, desde que estaba en colegio, pero que se me dio la oportunidad y me llaman a mí porque tengo más credibilidad que ellos, o sea, lo saben en el fondo, entonces, claro, o se ponen en altura y, perdona, y siendo bien claro, o sea, supongo que la gente no va a votar por PPAUT en la próxima elección de diputado, o sea, perdona, pero así, o sea, me entendí o no, o esta señorita Flores, que, o sea, yo si fuera, y perdona lo que es así, y esto me hago responsable, si yo fuera de la circunscripción electoral de la señorita Flores, me haría vergüenza votar de nuevo por ella, o sea, ¿sí o no? o sea, las cosas que hable, a quien representa, perdona, pero o sea, elija, por último, alguien de derecha, si usted está en derecha, pero alguien más, que esté a la altura, que no niegue cosas, ¿me entienden? Sí, claro, o sea, el llamado yo creo es complementario, no dejar, y última cosa, si tú me permites, por favor, me permite, un segundo, yo creo que el Chile despertó es real, no es solamente, porque muchos tienen miedo de que nos durmamos de nuevo, y eso me lo dicen en cada chala que yo hoy, yo creo que Chile no va a dormirse de nuevo, vamos a estar atentos a cada votación que hagan en el Congreso, vamos a estar atentos a cada cosa, entonces Chile se despertó para no dormirse, eso es lo que yo estoy convencido, y si no, no estaría dándome vueltas por Chile como tanto y que mi señora me dice, oye ya, pues trae platita porque está impurando la vuelta por ahí, sí, sí, esto es como, claro, bueno Claudia, usted cierre. Vamos ya cerrando, un gusto Daniel haberte tenido acá en nuestro programa Chile Importa, y nos quedamos con muchas ganas de seguir conversando, lo digo, no sé si nos quedará más tiempo a la Selly, cuatro minutos, para testear, ¿cómo ves tú en esos encuentros? ¿la gente quiere participar? ¿cuál es tu feedback? A ver, la gente quiere mucho participar, pero mucho, así como, me sorprende, por ejemplo, ayer estuve en Guachuraba, y estaba pensando, no sé, y para 200 personas llegaron 350, estamos hablando de un colegio, un sector, sí, no, la gente quiere participar, la gente quiere instruirse, la gente quiere aprender, no cacho esto de los dos tercios, explíquemelo, ¿qué pasa con esto de la ley? porque claro, esta comisión técnica que estaba acá, ¿qué pasó? ¿de dónde eran? ¿y por qué se votó así? Preguntan, 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 y es muy bueno, una cosa que yo estoy sorprendido, como que el bichito del individualismo que yo os digo, está como que lo apretaron así y salió la cosa más social, salió la cosa con el vecino, salió la cosa de querer instruirse, amén de que esto todo nace de cuando los chiquillos y chiquillas soltaron, saltaron la cosa del metro y vino que la gente dijo, sí, pues, los abusos, terminemos, entonces de ahí, porque esto es un paso, primero, los abusos no queremos más, segundo, queremos cambio en materia económica, probablemente tal, del modelo económico, y segundo, pero para eso también parece, ah, hay que cambiar la constitución, es una sumatoria, es una sumatoria, uso cambio en materia económica, que no puedo hacerlo, ah, ya, y cómo puedo hacerlo si cambian la constitución, ah, cambio, entonces, ah, sí, entonces, eso es lo que se va dando, digamos, que yo estoy convencido de eso, entonces, a partir de eso, bueno, el cambio de la constitución, vamos a votar, perfecto, muy bien, ahora sí cerramos, ahora sí, ya vamos cerrando, y vamos con un tema que pidió Daniel, Stingo, y pidió el tema Resistire, del dúo dinámico, Resistire, del dúo dinámico, del dúo dinámico, y pidió el tema, 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 y pidió el tema,